Buenos días hermanos en cristo sean bienvenidos todos a este su canal bajo el manto de maría santísima en comunión con nuestro dios vamos a rezar las laudes de este miércoles santo víspera del triduo pascual la pasión muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo les invito a que sigamos en actitud de querer recibir muchas bendiciones de parte del todo misericordioso vamos a invocar al espíritu santo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu creador y renueva la faz de la tierra ven espíritu de amor entra en nuestras vidas y apodérate de nuestra mente alma y corazón ven espíritu santo llévate todo tipo de distracción o pensamientos que nos impida escuchar la palabra de dios ven espíritu santo y derrama tu gracia sobre cada uno de nosotros Señor abre los labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 94 invitación a la alabanza divina vení adoremos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vení aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva vení adoramos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbre de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vení adoramos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió entrad postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía vení adoremos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón corazón como en merivad como el día de mazat en el desierto cuando vuestro padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras vení adoremos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió durante durante 40 años aquella generación me asqueó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso es jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso vení adoremos a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o cruz fiel arbo único en nobleza jamás el bosque dio mejor tributo en hoja en flor y en fruto dulce esclavos dulce arbo donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza vinagre y se la boca apenas gime y al golpe de los clavos y la lanza un mar de sangre fluye inunda avanza por tierra mar y cielo y los redime ablandate madero tronco abrupto de duro corazón y fibra inerte doblegate a este peso y esta muerte que cuelga de tus ramas como un fruto tú solo entre los árboles crecido para atender a cristo en tu regazo tú el arca que nos salva tú el brazo de dios con los verdugos del ungido al dios de los designios de la historia que es padre hijo y espíritu alabanza al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación honor y gloria amén salmo 76 recuerdo del pasado glorioso de israel en mi angustia te busco señor mío y extiendo las manos sin descanso alzo mi voz a dios gritando alzo mi voz a dios para que me oiga en mi angustia te busco señor mío de noche extiendo la mano sin descanso y mi alma rehúsa el consuelo cuando me acuerdo de dios gimo y meditando me siento desfallecer sujetas los párpados de mis ojos y agitación no me deja hablar repaso los días antiguos recuerdo los años remotos de noche lo pienso en mis adentros y meditándolo me pregunto es que el señor nos rechaza para siempre y ya no volverá a favorecernos se ha agotado ya su misericordia se ha terminado para siempre su promesa es que dios se ha olvidado de su bondad o la cólera cierra sus entrañas y me digo que pena la mía se ha cambiado la diestra del altísimo recuerdo las proezas del señor si recuerdo tus antiguos portentos medito todas tus obras y considero tus hazañas dios mío tus caminos son santos que dios es grande como nuestro dios tú oh dios haciendo maravillas mostraste tu poder a los pueblos con tu brazo recataste a tu pueblo a los hijos de jacob y de jose te vio el mar oh dios te vio el mar y tembló las olas se estremecieron las nubes descargaban sus aguas returbaban los nubarrones tus saetas cisajeaban rodaba el estruendo de tu trueno los relámpagos deslumbraban el orbe la tierra retembló estremecida tú te abriste el camino por las aguas humbado por las aguas caudelosas y no quedaba rastro de tu suella mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño por la mano de Moisés y de Aarón gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en mi angustia te busco Señor mío y extiendo las manos sin descanso primera de Samuel capítulo 2 versículo del 1 al 10 alegría de los humildes en Dios si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos con Él mi corazón se regocija por el Señor mi poder se exalta por Dios mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación no hay santo como el Señor no hay roca como nuestro Dios no multipliquéis discursos altivos no echéis por la boca arrogancias porque el Señor es un Dios que sabe Él es quien pesa las acciones se rompen los arcos de los valientes mientras los cobardes se ciñen de valor los hartos se contratan por el pan mientras los hambrientos engordan la mujer estéril da a luz siete hijos mientras la madre de muchos queda baldía el Señor da la muerte y la vida hunde en el abismo y levanta da la pobreza y la riqueza humilla y enaltece Él levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para hacer que se sienta en tres príncipes y que herede un trono de gloria pues del Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el orbe Él guarda los pasos de sus amigos mientras los malvados perecen en las tinieblas porque el hombre no triunfa por su fuerza el Señor desbarata a sus contrarios el Altísimo suena desde el cielo el Señor juzga hasta el confín de la tierra Él da fuerza a su Rey exalta el poder de su ungido gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos con Él Salmo 96 Gloria del Señor Rey de Justicia Dios ha hecho a Cristo para nosotros sabiduría justicia santificación y redención El Señor reina la tierra goza se alegran la isla innumerables tiniebla y nube los rodean justicia y derechos sostienen su trono delante de Él avanza fuego abrazando en torno a los enemigos sus relámpagos deslumbran el orbe y viéndolos la tierra se estremece los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria los que adoran estatuas se sonrojan los que ponen su orgullo en los ídolos ante Él se postran todos los dioses lo oye Sion y se alegra se regocijan las ciudades de Judá por tus sentencias Señor porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra encumbrado sobre todos los dioses el Señor ama al que aborrece el mar protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón alegraos justo con el Señor celebra su santo nombre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Dios ha hecho a Cristo para nosotros sabiduría justicia santificación y redención lectura breve el Señor me abrió el oído yo no me resistí ni me eché atrás ofrecí la espalda a los que me apaleaban las mejillas a los que me mesaban mi balba no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos el Señor me ayuda por eso no sentía los ultrajes por eso endurecí el rostro como pedernal sabiendo que no quedaría defraudado nos ha comprado Señor con tu sangre nos has comprado Señor con tu sangre de toda raza lengua pueblo y nación con tu sangre gloria que al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo nos ha comprado Señor con tu sangre cántico evangélico la sangre de Cristo que en virtud del Espíritu eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas llevándonos al culto de Dios vivo bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libre de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la sangre de cristo que en virtud del espíritu eterno se ha ofrecido a dios como sacrificio sin mancha podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas llevándonos al culto del dios vivo preces acudamos a cristo nuestro salvador que nos redimió con su sangre y resurrección y supliquemosle diciendo señor ten piedad de nosotros tú que subiste a jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria conduce a tu iglesia a la pascua eterna señor ten piedad de nosotros tú que exaltado en la cruz quisiste ser atravesado por la lanza del soldado sana nuestras heridas señor ten piedad de nosotros tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol señor señor ten piedad ten piedad de nosotros tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido perdónanos también a nosotros pecadores señor ten piedad de nosotros señor te pido te pido en esta mañana por la pascua juvenil que están viviendo los jóvenes de nuestra comunidad para que el espíritu santo derrame su gracia sobre cada uno de ellos para que lleguen a los jóvenes que necesitan conocerte y necesitan conocer de ti señor ten piedad de nosotros te pido por la comunidad bajo el manto de maría santísima para que siempre nuestro accionar sean guiado por ti señor ten piedad de nosotros te pido por el padre elvin de los santos por su salud por su vida para que proteja su camino a donde quiera que vaya señor ten piedad de nosotros te pido por la gran familia que conforma esta comunidad en especial por todos los hermanos que siguen este canal para que les suplas las necesidades económicas y de salud legal emocional y cualquier otra necesidad que estén guardada en sus corazones señor ten piedad de nosotros terminemos terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del señor y pidiendo al padre que nos libre de todo mal padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en la tentación y líbranos del mar amén dios todo poderoso y eterno concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la pasión del señor que alcancemos tu perdón por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén muchas gracias mis hermanos por permanecer hasta el final de esta oración les invito a seguir en comunión con la iglesia participando cada día de esta semana acompañando a nuestro amado señor en el proceso de su entrega por nosotros nos vemos mañana y recuerden que bajo el manto de maría santísima cabemos todos virgen virgen maría santísima de maría de maría de maría de maría de maría Gracias.